Bienvenidos a todos a este espacio de Radio Francia Internacional y France 24. Hoy dedicamos el programa a la música con un proyecto muy especial que asocia música con ciencia. El proyecto es de Eduardo Macaroff y Christophe Müller de Gotham Project, que hoy hacen escala en París para presentarnos en exclusiva su último trabajo a Antropoceno. Muchísimas gracias a los dos por estar con nosotros. Bueno, Eduardo Macaroff, argentino, Christophe Müller, suizo, llevan trabajando juntos desde los años 90. En 1998 crearon Gotham Project en París junto al DJ francés Philippe Cohen Solal. En 2001 revolucionan el mundo del tango y de la electrónica con su primer álbum, La revancha del tango, que tuvo un éxito planetario. Y desde entonces han continuado trabajando juntos con trabajos como, por ejemplo, Plaza Francia, con la cantante francesa Catherine Rangé de la mítica banda Rita Mitsuko. El proyecto que presentan ahora es un tanto diferente, tal vez sea el más comprometido, en este caso contra el cambio climático. Lleva por nombre Antropoceno, que sería, ahora nos lo explicarán mejor, una era geológica posterior al Holoceno, a la que habríamos entrado ya, según una parte de la comunidad científica, porque el accionar de las personas está modificando el planeta. ¿Este es un proyecto en defensa de la Tierra, Eduardo? Bueno, sí, sería muy pretencioso. Digamos que sí, que es un proyecto un poco militante y que es nuestro granito de arena con respecto a lo que está pasando en lo que bien vos describiste, el Antropoceno. ¿Qué les impulsó a ir en esta dirección, Christophe? ¿Cuándo dijeron, bueno, tenemos que hacer algo que vaya en ese camino? Bueno, ahora nos parece un poquito evidente. Nosotros hablamos mucho, por ejemplo, en giras, hablamos mucho de lo que pasa en el mundo. También somos apasionados de ciencia, los dos. Y así, bueno, pienso que tal vez sea un poquito más Eduardo, que lee mucho, mucho sobre la antropología. Y me inició un poquito también más, aunque yo soy historiano de formación, pero más historia contemporánea. Así, pero me fascina. Y ni me estoy seguro, seguro, estamos trabajando en unos temas y salió esta idea de ahora, 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 que ahora... En general, con nosotros, las ideas vienen de la música. Es la música que nos, no sé, que nos transporte por los caminos. Más que era como, ahora hacemos eso. Y explicándonos un poquito, porque no es un álbum, aún, por el momento. Es un proyecto con varios temas y hay otros que están haciéndose, ¿no? Exactamente. Y no, pero para, digamos, para completar lo que dijo, nosotros cuando nos ponemos a componer, lo hacemos de una manera más que nada intuitiva. Y, digamos, con una cierta espontaneidad. Entonces, recién cuando venimos aquí a comentarte qué estamos haciendo, estamos, digamos, iniciándonos a nosotros mismos y poniendo las ideas en orden. Y, efectivamente, el, digamos, el choque con este momento de la historia de la humanidad y de la Tierra nos inspiró naturalmente. Como una evidencia. Es una evidencia, estamos viviendo ahora una evidencia de una pandemia que es parte del antropoceno. Sí, porque algunos científicos dicen que hay un vínculo muy estrecho, directo, ¿no? Entre, por ejemplo, la tala de árboles y... El contacto con los animales, el contacto con los animales salvajes. Bueno, pues... Y de los animales salvajes con los que están en criadero. Y de ahí viene, por ahí viene el virus. Si les parece, vamos con un extracto de este proyecto, del tema Aura. Bueno, en este tema aparece el famoso discurso de la activista sueca Greta Thunberg, creo que es en la COP24 de Polonia. ¿A quién se le ocurrió de los dos poner el discurso de Greta? No tenemos costumbre de dividir, digamos, los aspectos creativos e individuales. Y de verdad que ni me acuerdo. Es nuestra cocina interna. Son los secretos. Pero no, hemos seguido... No, me acuerdo que vos lo que hiciste fue elegir las frases claves de este famoso discurso. Y creo que están muy bien elegidas. ¿Es una fuente de inspiración Greta Thunberg? Sí, sí, yo pienso que sí. No entiendo la polémica que hay en torno a ella. Realmente no lo entiendo. Porque esta chica o esta joven mujer ahora, a mí me parece una genia. Sí, logró movilizar a muchos jóvenes, ¿no? Bueno, unas movilizaciones que se pararon justamente porque empezó la pandemia. Pero cada viernes había movilizaciones en todo el mundo. Es una persona que tiene una sensibilidad muy fuerte y pienso que lo siente todo esto o lo ve más claro que incluso nosotros. Y cuando nosotros tomamos la conciencia, o yo, tomando la conciencia de lo que está pasando de verdad, una vez te estás como dando cuenta, es muy fuerte. No sé cómo explicarlo bien. Es como un punto de basculement. Sí. Un punto de inflexión. Hay gente que incluso está deprimida por la situación planetaria, digamos, de cambio climático. Hay incluso gente que lo está teorizando, ¿no? Los deprimidos por el tema del cambio climático. Una cosa que hay que señalar es que lo que está pasando en el planeta no es solo el cambio climático. Eso es lo más conocido. Un poco menos conocido es la extinción de la vida sobre el planeta. La sexta extinción masiva de la vida. De eso hemos hecho una canción. Pero quería decir que nosotros no hacemos, digamos, una música con un patos o con una, digamos, tratamos de divertirnos cuando hacemos esto. Bueno, se ve en el video este, pero se va a escuchar también. Bien, tenemos invitados, invitadas y nos divertimos y tenemos un, digamos, un sentido optimista. Pensamos que no estamos en la catástrofe y hay que ponerse a llorar. Y tampoco hacemos lo que sería la canción de protesta. Oigan, miran lo que está pasando, qué sé yo. Estamos, digamos, no sé, buscando, creando con una cierta espontaneidad. Estamos buscando un poco el camino porque no es evidente hablar de esta temática que es un poco pesada en canciones. Pero también, como dijo Eduardo, somos un poco optimistas también y pensamos que es una oportunidad. Pero todo el mundo tiene que ponerse al trabajo y a ir hacia el cambio. Este proyecto cuenta con la participación de muchos artistas con los que están trabajando, creando, divirtiéndose. Desde Italia está el rapero y poeta Doro Jat, no sé si lo pronuncio bien. Y desde Argentina, Femina, que es un grupo de la Patagonia, también Hilda Alizarazu y Mia Molino. ¿Cómo fue la selección de estos artistas? ¿Hubo un criterio ambiental? Yo diría que fue un criterio de contactos, amistades, azar, el azar. Hilda Alizarazu y su hija Mia Molino vinieron a París y le dijimos, vengan, graben, que estamos grabando unas cosas. Y le hicieron con una onda increíble. Una escala en París. Una escala en París y se hicieron, exactamente. ¿Qué más? Las chicas féminas, me las hiciste descubrir en un momento dado. Agarré el teléfono, como nos gustó, nos gustaron, la llamamos. ¿Qué es lo que hacemos generalmente con las colaboraciones? Porque hay colaboraciones que como que se sugieren o a veces casi se imponen por las compañías discográficas. Y otras colaboraciones que son, digamos, en contactos naturales o el gusto nuestro y las ganas de trabajar con alguien que te parece que tiene que ver con lo que hacemos. Y como dijimos antes, la música también nos lleva. Sí, nos lleva, exactamente. Lo que va lo mejor con el tema también. Y tenemos, podemos decirlo, que tenemos otros invitados que ya están grabados. Tenemos a Kevin Johansson también y a una cantante folclórica que se llama Mariana Carrizo. También hay un francés que en realidad él sí es un científico y él sabría explicar muchísimo mejor todo lo que nosotros no hacemos tan bien, que es Aurelien Barraud. En realidad sacamos parte de su discurso y es un, en realidad es un astrofísico de altísimo nivel, un gran profesor. Pero que explica muy bien lo que está pasando justamente en el planeta y con la extinción de la vida. Hicimos un tema que se llama la sexta extinción. Este work in progress me da la impresión, bueno, hay tango y hay electrónica, pero es mucho más folclórico, ¿no? Que otros trabajos que han hecho. Sí, digamos que con Gotham Project y con Plaza Francia nos inscribíamos más que nada al tango, llevar al tango al encuentro con la música electrónica, con las nuevas tecnologías o al de la cantante de rock. Y esta vez nos fuimos al resto de Latinoamérica, al folclore argentino, que ya lo habíamos incorporado en Gotham Project, pero también ampliamos nuestro espectro, nuestro límite geográfico. Antes de terminar, me gustaría que habláramos del videoclip de la canción Da Casa Mía, en la que canta el italiano Doro Jat, del que hablábamos antes, con ventanas de todo el planeta. Y que ha sido realizado por la guatemalteca Daniela Pinto, con la que están también trabajando, ¿no? Sí, sí, seguimos con ella para un nuevo vídeo que es para el próximo tema con Mariana Carrizo. ¿Qué se llama? El Lloro de la Tierra. El Lloro de la Tierra. Y ella es una especialista de hacer este tipo de montajes muy rápidos. Por eso también la contratamos al principio, porque había hecho un vídeo para un amigo que se llama Chancha Vía Circuito, un tema donde ella utilizó muchas, muchas imágenes de una... ¿Cómo se llama el animal? No, el animal. Ah, una oruga. Una oruga. El tema de la oruga, buenísimo. El tema de la oruga, buenísimo. Y como nosotros tuvimos esta idea de ventanas, pero muchas ventanas, muy rápidamente. De todo el mundo, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, del mundo entero, si posible. Hicimos un call por internet y recibimos muchas ventanas del mundo entero, sí. Y ella hizo un trabajo espectacular. Bueno, pues no nos queda más tiempo, muchísimas gracias Eduardo y Cristóv por haber venido hasta nuestros estudios y les deseamos muchísimo éxito con este proyecto In Progress, porque no se ha terminado Antropoceno. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Ya saben que nos pueden seguir en internet, en rfimundo.com y en france24.com. Hasta pronto, amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!